¡Póngale, póngale el sentimiento! ¿Se acuerdan que yo le pongo el corazón? ¡Uuuh! De la pluma del profesor Iván Garrido Para ti, abuelo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Juan B! ¡Oh, Juan B! ¡Oh, Juan B! Yo me voy, me voy Mañana, mañana para mi tierra ¡Clari, verniega, castillo! Ahora que las flores huelen Un buen tamborito de León Lo canta con mucho brillo ¡De tu voz me maravillo! Venera a un lado, abuela mía Hoy cumples en este día Trece de una invención Sesenta y cinco años son Tenerte es una alegría ¡Era, Juan B! ¡O de Juan B! ¡Oh, Juan B! ¡Suscríbete al canal! Ñeca orgullosa tableña, defensora del folclore Te amamos abuela por el papel que desempeña Maestra de las que enseñan, con un cariño profundo Por un amor tan rotundo, por nosotros te desvela Ni que a ustedes la abuela, pero la mejor del mundo Feliz cumpleaños abuela, que la pases muy bien Y te deseamos los mejores deseos Feliz 65 años